Una primera parte muy completa, pero otra vez en la segunda parte el equipo ha bajado un poco el ritmo. No estoy de acuerdo, no hemos bajado el ritmo, no hemos encontrado, bueno te digo la primera parte, yo creo que una primera parte es la que hemos dominado con balón, hemos jugado, hemos circulado bien, ellos no han esperado muy bajos, era difícil entrar, aún así hemos generado yo creo que 3-4 ocasiones clarísimas, lo cual no hubiera dado mucha ventaja en el marcador, otra vez nos ha faltado ese acierto. Una segunda parte en la que ellos no juegan muy directo desde atrás, prácticamente desde su campo la metían a las referencias y bueno, había que estar mucho más juntos en esa segunda jugada. Es difícil también ir a presionar a un equipo que todo te lo juega directo, porque había veces que saltábamos, ellos lo que querían es que saltáramos con los de en medio, balón largo y ganarnos esa segunda jugada en campo contrario, yo creo que el equipo lo ha leído a la perfección. Míster, ¿qué tal? Enhorabuena por el triunfo, motivo de alegría, pero las sensaciones del equipo, voy a la línea del compañero, las sensaciones del equipo son sensaciones más bien pobres, teniendo en cuenta, para hablar no solo de lo nuestro, sino del potencial que presenta el equipo rival. El equipo rival institucionalmente ha metido en la crisis que está, con la cantidad de bajas que tiene, nosotros tenemos las nuestras, pero independientemente de haber ganado un gol y a partir del gol, no se toca bola, míster, yo estoy en la línea del compañero, es decir, pobre la imagen del refe. Bueno, es vuestra opinión, yo no tengo esa opinión, yo creo que el fútbol es competir, el fútbol es atacar como hemos atacado en las fases que nos ha tocado, y el fútbol es defender como hemos defendido. Aquí está claro que todos queremos hacer más goles, y yo creo que hemos hecho ocasiones suficientemente claras, dos manos a manos de Peter, un larguero de Pablo Caballero, un remate cabeza prácticamente en la línea, creo que son ocasiones muy muy claras para irnos con más ventaja en el marcador, y haber tenido quizás esa más tranquilidad, pero sabíamos que ellos con su juego directo no iba a tocar defender de esa manera, y en el fútbol ya defender también, y está claro que el equipo ha competido muy bien y ha mostrado mucha solidez. Míster, en el fútbol ha quedado defender también, pero es cierto que a raíz de ese juego directo del Jerez has tenido que introducir otra vez cambios defensivos como Rubén Serrano y Belén Crejo, ¿no? Claro, si ellos meten dos referencias, dos delanteros, tú no puedes dejar los últimos cinco minutos mano a mano a tus dos centrales contra sus dos delanteros, cualquier peinada, cualquier, eso al final, quien sea entrenador entenderá las situaciones, quien no, pues la verá de otra manera. Míster, se acaba el partido con muchas pirones, lesiones, nos quejábamos en vuelva del poliejido, ¿el equipo físicamente está bien? ¿Ha sido demasiado esfuerzo? ¿O también hay que ser veterano? Bueno, yo creo que hay que saber manejar las situaciones, igual que hemos sabido leer las situaciones en las que se han asociado Juanito y demás, y nos ha dado esa pausa con balón, yo creo que son momentos en los que no hay que tener prisa, está claro que bueno, que también hay que tirar de experiencia en esos minutos, pero el equipo yo creo que ha terminado físicamente muy bien. El equipo ha terminado bien físicamente, a ver lo que sí es cierto, que falta gol, ¿no? Otra vez en la primera parte, esas ocasiones que, claro, y esto es un hipotético caso, si Arrago hubiera materialista en esas ocasiones estaríamos hablando de un partido ganado y consolvente. Por eso es que muchas veces no podemos analizar solo desde el resultado, que yo creo que muchas veces es lo que nos lleva, analizamos el juego y la situación y el partido desde el resultado, y yo creo que si tuviéramos ese acierto, como tú dices, porque el equipo la genera, yo creo que cuatro ocasiones muy claras en la primera parte, como para habernos hecho algún gol mal, y el partido puede ser otro, pero en ese sentido... ¿Para qué pasa el equipo para que no sea capaz de marcar esas ocasiones que tú? Pues que al final el futbolista es el que tiene la toma de decisión y bueno, y si Peter lo hace bien y al final no remata bien, pues no le puedes pedir. Yo le tengo que pedir el desmarque, la ruptura y el que se plante delante del portero, y luego ya la definición, pues al final trabajamos en ello, pero está al final la toma de decisión del jugador. Viste, estamos de enhorabuena por ganar. ¿Te sorprende que desde aquí te lancemos esas dudas sobre el equipo? Miguel, con los meses que llevo de aquí no me sorprende, sinceramente. Yo creo que es un año en el que no se está disfrutando como se debiera en cuanto a los resultados que se están dando, por lo que te digo, porque están siendo resultados cortos y bueno, y al final muchas veces se menosprecia a los rivales por la situación que está en clasificatoria, porque no se analiza realmente lo que hacen, sino la posición en la que están. Entonces, bueno, no digo a nivel de prensa, digo en general. Entonces, nosotros al final de dentro como profesionales tenemos que analizar muchas más cosas, no solo eso, y la verdad que yo estoy muy contento con el trabajo del equipo, sinceramente. Creo que llevamos otra vez portería a cero hoy, creo que son ya siete, ocho partidos sin perder. Yo creo que al final una dinámica positiva y lo que no podemos es verlo todo siempre negativo. Yo creo que hay que ser un poco más positivo, el equipo está compitiendo bien, está sacando partidos, está sacando resultados y tenemos que seguir en esa línea. Hay una, hay, perdón, hay una, en Mar Menor, cuando empezó la rueda de prensa te dije, yo personalmente he estado eufórico por la imagen que dio el equipo. A partir de allí yo esa imagen no la he vuelto a ver, yo no sé, a mí utilizo esa expresión del cuello para arriba, del cuello para abajo, que es lo que falla para no tener esa intensidad, para no estar, quizás, inclusive en el partido de menos ocasiones de gol que se disfrutó por los dos equipos, o por Mar Menor más que por nosotros. Pero esa intensidad yo no la veo otra vez en el equipo, Mister. Es tu sensación, yo creo que el equipo ha sido muy intenso. Sensación, esa es la clave. Duelos, segundas jugadas contra un equipo que busca mucho esas situaciones, yo creo que el equipo ha sido en ese aspecto bastante intenso, es verdad que se cometen errores como en todo, pero yo en ese aspecto la verdad que el equipo está trabajando bien y tú me dices el partido de Mar Menor, por ejemplo, Mar Menor, el partido quizás que menos ocasiones generamos. Y al final pues ganamos y buenas sensaciones porque era un rival directo, porque sabíamos que era un partido de un rival que iba arriba, entonces parece que vamos a afrontarlo de otra manera y cuando nos enfrentamos a equipos de abajo, la sensación del entorno no es que este hay que ganarlo y que golearlo, es que no es así, es que nos tenemos enfrente de un equipo que también hace las cosas bien, que intenta ganar, que está en una situación complicada y que te va a apretar y te va a morder porque hoy en día cualquier equipo lo hace en la categoría. Míster, como decías, el rey que lleva varias jornadas consecutivas sin conocer la derrota y lo que funciona no se toca, lo que estamos viendo en el once, estás repitiendo casi siempre el once. Sí, pero hoy por ejemplo yo creo que la gente que ha entrado al banquillo nos ha dado mucho en los minutos que han estado, creo que Juanito ha entendido perfectamente lo que tocaba en el partido, nos ha dado continuidad con balón, ha ayudado, se lo he dicho al final del partido, ese es Juanito que yo quiero ver cuando sale al campo y creo que todos los que han entrado al banquillo nos han ayudado también. Ellos saben que tiene que ser importante, lo hemos hablado antes del partido, que hoy era un día muy importante para los que tuvieran que entrar, que estén mentalizados. El equipo trabaja bien durante la semana y tengo plena confianza. Después de analizar, después de intentar poner un poco el dedo en la llaga sobre las sensaciones más o menos negativas, las que a mí me han transmitido el equipo, vamos ya al mensaje positivo por mi parte también, hemos ganado, no perdemos comba, hay un rival directo, hay resultados que nos han acompañado, ¿eso sirve para tener más confianza en las que yo preveo que le falta al equipo? Pero no por los resultados del rival, sino por el trabajo de los nuestros. Está claro que cuando tú ganas y si los rivales se dejan puntos, al final te da mucho más ánimo también ese sentido, pero como dije el otro día, tenemos que centrar nosotros. Quedan muchas jornadas, quedan muchos puntos, va a haber duelos muy difíciles, pero no solo nosotros, todos los rivales, y seguro que los rivales de arriba se van a dejar puntos, porque hay que ir a campos difíciles, va a haber enfrentamientos directos, y como te digo, yo siempre os digo, la última 8 jornadas, 24 puntos, ahí se va a decidir todo seguro.